¿Qué pasa con la presidencia policial en Vécher y Casi-La Paz? ¿Qué pasa con la presidencia policial en Vécher? Las dos personas que logran detener a este masculino son los hijos del abuelo. Entonces, bueno, los hijos, ahí, bueno, el hombre viene a denunciar, la víctima viene a denunciar, ahí detalla de que eso es el mediodía recibe un llamado telefónico donde una persona se hace pasar por el tío del abuelo y que vive en Chubut, que había tenido un accidente, que se había lesionado y que necesitaba plata para pagar la grúa y bueno, que iba a mandar a alguien para que, a un visitador para que le diera plata para pagar la grúa si podía, le ayudaba. El abuelo no se da cuenta que era una estafa, lo estaban manipulando por teléfono. Va una chica, como a las 20 minutos aparece una chica en la casa de él, en el departamento que tiene todos los datos, él creyendo no se da cuenta que lo habían engañado, da 30.000 pesos y pedía más plata. Entonces, bueno, justo más tarde llegan los hijos, le dicen, se dan la cuenta de la estafa, entonces ahí el hombre sigue llamando, llamando y llamando, llamando, el abuelo le dice que tenía más plata para darle, este hombre ya como confiado de que ya lo habían estafado una vez y lo habían estafado otra vez, entonces los hijos se van a esperarlo afuera y cuando el abuelo le pregunta cómo venía vestido, el hombre se identifica cuando se va dirigiendo hacia el abuelo, que se dan tan seguro quién es la persona de esa que iba a buscar la plata, ellos lograron apesarlo y bueno, nosotros nos constituimos el lugar, lo traemos acá a la unidad de detenidos, tomamos la denuncia correspondiente, le avisamos a la fiscalía de turno y bueno, estamos esperando que se le formule el cargo.